Yo no sé si les ha pasado en algún momento que usted piensa que ya no está en edad de estudiar algo que le interesa o de iniciar un proyecto, no sé, de incursionar en un deporte, de conocer a personas nuevas. Puede ser que usted sienta que tiene todas las ganas y energías para hacerlo, pero también ocurre que otras personas a su alrededor le dicen que ya su tiempo pasó y que ya no está en edad de lograrlo. Pero si usted se identifica con alguna de estas situaciones, hoy le vamos a invitar a romper los límites de la edad para tener una vida plena y feliz, dejando atrás los estereotipos que le impiden perseguir sus sueños y alcanzar sus metas. Así que hemos invitado para hablar de este tema, que de una forma u otra nos afecta a todos, a Alan Loría, instructor y coach especialista en envejecimiento social. Así que le agradezco, Alan, por estar aquí este ratito de martes en la mañana con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Alan. Muchísimas gracias por la invitación y por abrir espacio a estos temas, que a veces cuesta conversarlos. No, con mucho gusto. La primera pregunta que te tengo es si las metas o los proyectos de nuestra vida tienen fecha de caducidad. No deberían de tener fecha de caducidad, puesto que nosotros no tenemos fecha de caducidad. Si nosotros partimos de que hay metas para ciertas edades, nos estamos imponiendo inmediatamente la fecha nosotros mismos de que ya no puedo para esto. Entonces, en teoría no debería de haber fecha. O sea, nosotros somos los que creemos o asociamos ciertas etapas a ciertas metas, ¿verdad?, a ciertas etapas de vida. Pero hay miles de ejemplos de gente que indistintamente a la edad sigue siendo productiva en muchas áreas de su vida. Muchísimas. Ahora, ¿vos crees que estos límites nos los imponemos nosotros mismos o nos los impone la sociedad? ¿Es algo que nos educan con eso? Yo creo que, bueno, uno nace como una hoja en blanco, ¿verdad? Uno nace y el círculo social inmediato de la familia. Y desde la familia viene esa construcción de creencias, ¿verdad?, de ideas sobre la edad. Y lo hemos escuchado, Randall, muchísimas veces en expresiones muy cotidianas. Y sí, hay una parte impuesta estructural de la familia, ¿verdad?, que obviamente nosotros absorbemos de personajes de autoridad, ¿verdad?, referentes de autoridad como mamá, papá, el maestro, todo esto. Entonces, vamos asumiendo esas creencias. Y obviamente también hay un tema de uno, ¿verdad?, que se está creyendo esto. En la primera etapa puede ser que uno se lo crea porque uno es muy pequeño como para cuestionarse esas cosas. Entonces, ya crecemos 20, 30 años, pero ya están tan impregnadas, ya están tan, ¿verdad?, tan metidas en nosotros que creemos que ya es lo más normal del mundo. Entonces, normalizamos esas creencias, normalizamos esos estereotipos. ¿Y se pueden romper? Totalmente. Lo que pasa es que sí, a como se duran construyendo... Se dura rompiendo. Se dura rompiendo, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser muy consciente, por ejemplo, de cómo yo me hablo y cómo yo hablo del tema, cómo yo hablo de envejecer. Porque, si me permites hacer una distinción entre vejez y envejecimiento, ¿verdad? Claro. Recordemos que vejece la etapa. Envejecimiento es el proceso que todos estamos llevando en ese momento. Entonces, en ese momento, vos que tenés 40 y algo, o tal vez que tenés 30 y algo, están envejeciendo. Lo que pasa es que uno no lo asocia porque de pronto no tiene 60 o 70. Hay un, digamos, un gancho ahí, digamos, que nos juega en contra, que es asociar envejecimiento con vejez y son dos cosas diferentes. Me hiciste el favor. Yo tengo 53. ¿53? Bueno, ahí está bien. Sí, sí, sí. Ahí... Bueno, 53, entonces. Ahí vamos. No, no, no. Sí, o sea, yo lo que les dije antes a mis compañeras, eso lo trato de aplicar en mi vida. Es decir, yo comencé a preocuparme por tener una etapa de madurez y una etapa de vejez, digamos que lo mejor posible desde que estaba en... Pero ves exactamente, me permitiste el ejemplo tuyo, así, en vivo y a todo color. Me hiciste el favor. Ajá. Viste la expresión. Esta es una expresión que uno inconscientemente ya la replica cuando a uno le dicen que parece de menos edad. Sí. De hecho, Ana Hathaway, creo que una actriz, hace poco hizo un live diciendo, me ofenden cuando me dicen que parezco de menos edad, porque quiere decir que me están quitando años vividos, años muy buenos vividos. Ajá. Y nadie me tiene que quitar los años vividos. Sí, tienes razón. Entonces, ves, ahí mismo, implícitamente viene. Tienes razón. Ahora, cuando hablamos de creencias, ¿cómo puede uno definir qué es una creencia? Una creencia es un constructo social, en primera instancia. Una construcción social. Es una construcción social en muchos. Como hablábamos ahorita, desde pequeños nos vienen dando ideas, son ideas que van apareciendo y van apareciendo y van apareciendo. Son un mapa también de cómo nosotros debemos comportarnos, o cómo deberíamos de comportarnos y hablar ciertas cosas. Entonces, una creencia es un mapa. Básicamente es un mapa que yo pongo en mi vida, donde yo voy caminando en todas las áreas. ¿Y yo voy construyendo creencias conforme voy avanzando en mi edad? A experiencia. Claro, la experiencia me va diciendo a mí, ok, me pasó esto, entonces ya mi cerebro organiza eso. Y bueno, a esta acción, este resultado, mi creencia es que eso siempre va a pasar. El tema con las creencias no es que sean malas ni buenas, es entender cuándo nos limitan y cuándo nos potencian. Cuando una creencia de que no tengo edad para estudiar, me está impidiendo ir a estudiar. Bueno, y al principio hablábamos de otro concepto que yo también quiero poner sobre la mesa para que lo definamos y podamos avanzar en la conversación, que es el concepto de estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es, digamos, una categorización cognitiva. Eso quiere decir que nosotros, nuestro cerebro, para más rapidez de acceder a la información, la categorizamos. Entonces vamos creando estereotipos para que nuestra mente se va más rápido a tomar la información. Con base a la experiencia y a las creencias, de hecho los estereotipos están construidos de creencias, nosotros vamos ordenando la información. Entonces yo tengo creencias de que los perros negros o de color negro son agresivos porque de pequeño un perro de color negro me persiguió. Entonces mi cerebro archiva eso como una creencia. Entonces mi estereotipo, ¿cuál es? Entonces, todos los perros negros son agresivos. Y ahí voy creando la información. Ahora, al igual que pasa con las creencias y con los límites que ya hablamos, ¿uno podría dejar que esos estereotipos nos dejen de afectar a lo largo de la vida? Sí. Sobre todo los que tienen que ver con esta etapa de convertirnos en adultos mayores. Sí, aquí el trabajo, y bien lo decías vos ahora en la introducción, el trabajo es de años antes. Entonces, cuando nosotros estamos creando hijos o ayudando a sobrinos a crecer o menores, es empezar a detectarles cómo se están refiriendo a la edad. Y es que, acordate con mi generación y la tuya, probablemente escuchamos se porta bien o se lo lleva el viejillo del saco. ¿Te acuerdas de esa frase? Entonces, ya ahí estamos creando una creencia que va a reforzar un estereotipo de que si vemos un viejito con un saco, es malo. Claro. Entonces, yo no quiero ser el viejillo del saco. O sea, cuidado, no se ponga, no se ríe así porque se arruga. ¿Y cuál es el problema de arrugarse? O sea, ¿cuál es el problema de la arruga? Sí. Entonces, ahí empezamos nosotros a detectar, a cuestionarnos, sobre todo, Randal. Sí, voy a utilizar este término con mucho cuidado, pero quiero que me entendas. Y es que yo no sé si vos pensás que la sociedad sataniza el envejecimiento. Ah, por supuesto. De alguna u otra forma, porque con esos ejemplos que me estás dando del viejito del saco, de que cuidado se ríe mucho porque se arruga, ¿verdad? Estamos acostumbrados. En esta sociedad nuestra, porque yo sé que hay otras sociedades, otras culturas, donde más bien se enaltece al adulto mayor y donde, ¿verdad? Sí, hay que hacer la diferencia. Exactamente, tienen un sitial muy importante. Creo que en esta cultura occidental de nuestra, la parte del mundo en la que vivimos, como que, no sé, no se ve bien. Vamos a trabajarlo con pinzas esto. Sí. Ok. No todos, porque no hay que generalizar, no toda la gente es así. Sin embargo, sí, nuestras culturas occidentales son muy dadas a la juventud. Y no es que la juventud esté mal, es preciosa, es divina. Lo que tenemos que entender es que es una etapa, que se disfrute y se goce y se aprende y todo, pero que la vida continúa y que la vida continúe y que tenemos que entender que si en ese continuo de la vida, cada etapa tiene sus cosas muy positivas y otras que de pronto, tal vez no fue tan bien, un mal año, un mal mes, todo el mundo lo tiene. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando empiezo a comparar mi etapa actual con tiempos pasados, queriendo sentirme mejor. Ahora, tal vez satanizar sí es una palabra fuerte. Nosotros diríamos que tal vez el término es, hay un edadismo, que es, digamos, la discriminación por edad, hay un edadismo estructural. O sea, ya históricamente la sociedad es edadista en estas partes del mundo, porque si usted lo puede ver, por ejemplo, en publicidad, lo puede ver en industrias médicas, industrias farmacéuticas, industrias de belleza, industrias de ropa, y hay un estereotipo creado de qué ropa tiene que usar tal grupo etario o cuál grupo debería ser tal grupo etario. Y si yo me salgo de esos márgenes o no estoy dentro de esos márgenes, pues entonces me veo muy vieja, esa ropa no es para mí, esa ropa es de tu chiquillo. Y cuando hablamos de edadismo, Randall, no solo lo veamos para arriba, veámoslo para abajo. Usted es muy joven para el puesto. También, porque también hay edadismo hacia los jóvenes. Usted no tiene la experiencia suficiente. Usted con 20 años, ¿qué me va a enseñar? Ahí hay edadismo. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque puede ser un dañino. Y el edadismo de todos los ismos, ¿verdad? Racismo, sexismo, es el ismo más normalizado y más aceptado que hay. Ni siquiera nos espantamos de las expresiones. Sí, sí, la gente las asume como con naturalidad. Ya está. O sea, imagínate si nosotros tuviéramos la conciencia de que el edadismo es la segunda forma de discriminación más fuerte, según la ONU, después de la discriminación por género, por raza, perdón, es la segunda más fuerte. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos el nivel de conciencia de denunciar el edadismo como denunciamos el sexismo o el racismo? Yo nunca he visto una campaña edadista, por ejemplo, abiertamente como se ve otro tipo de campaña. Tenés toda la razón. O sea, y tanto en las edades superiores como en las edades inferiores. Es decir, lo acabas de mencionar muy bien, porque, a ver, se escucha más de que a tal no le dieron el trabajo porque ya pasa de 45 años, pero nunca a tal no le dieron el trabajo porque apenas tiene 20. Y si se lo decimos, ah, sí, tenés razón, tengo 20, pena, me falta experiencia. Cuando la experiencia no tiene nada que ver con los años, sino con la capacidad que hemos tenido de aprender cosas y aplicarlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El edadismo es muy, muy malo. Y es un término que se acuña en 1969 por Robert Boulter. Dentro de una comunidad que estaba protestando porque había un edificio en Estados Unidos, en Washington, que se iba a destinar a la población adulta mayor. Y los vecinos no querían ver señores caminando lento ni señores sentados en las bancas. Desde el 69. Te hago un ejercicio fácil. Cerrar los ojos y dolvete en 1820. Te doy la información de que en el futuro vas a tener políticas contra el edadismo, que vas a tener más esperanza de vida, que va a haber mejor salud, que vas a vivir más años. Estás ahí en 1820. Con toda esa información del futuro, ¿vos qué pensarías? Que para el 2023, con todas esas políticas y todos esos cambios sociales, hubiera existido edadismo. Yo pensaría que no. ¿Y cómo estamos? Sí. No ha cambiado. Sí. Qué triste. Y eso es lo que tenemos que gestionar nosotros en la familia. Claro. Claro. Vean, yo sé que este tema da para muchos comentarios, así que si nos quieren, no solamente preguntas para Alan, que estoy seguro que él las va a querer contestar, pero si quieren hacer sus comentarios con respecto a qué piensan, y lo que opinamos nosotros aquí es una de tantas opiniones, ¿verdad? Pero usted puede tener la suya y tan fundamentada como la nuestra, y todas son válidas y todas son bienvenidas. Aquí no hay, digamos, una línea que se deba seguir. Si usted piensa que lo que estamos hablando tiene una opinión contraria, pues adelante, hágalo, ¿verdad? Ahí tiene el Facebook para que lo escriba, o si quiere mandarnos un videíto al 6087-7777. Bienvenido. Nos encanta escuchar su opinión también. Decíamos al principio, Alan, que, a ver, si uno escucha frases como yo siempre quise aprender a, nunca pude lograrlo, mi sueño siempre fue tal cosa, nunca lo hice. Consciente o inconscientemente estamos creyendo que hay un momento en el que la vida se nos acaba para las metas. O sea, como que ya no, aunque quiera y aunque sienta que tengo la capacidad, la fuerza y el deseo, ya pasó mi momento. ¿Te acuerdas de Miguel Ángel, el escultor? Sí, claro. Él hace dos piedades. Hace una piedad con 23 años, donde pone los tres personajes, y totalmente, ¿verdad? Hace otra con 72 años, donde pone cuatro personajes, los mismos tres, y se pone un anciano atrás de los otros tres. Ese está en Florencia, se llama la piedad de Florencia, y se pone que es un autorretrato de él. Miguel Ángel, Picasso, mucha gente, muchos artistas, inclusive a nivel local, podemos, en cantidad de artistas a nivel local, son sumamente productivos y cumplen metas, y hacen su parte más creativa y su parte más productiva indican ellos que fue después de los 60 años. Entonces, no hay edad para ser productivo. Lo que tenemos que trabajar es lo que yo me estoy contando, de qué es ser productivo y qué encajo en qué edad, lo que seguimos hablando. Entonces, si Picasso y Miguel Ángel, bueno, aquí mismo, hace poco conversé con María Torres, la actriz costarricense, y está con 64 años ella, y dice que está en su mejor momento creativo. Entonces, a como va pasando la edad, vamos teniendo más experiencia, vamos teniendo, pues obviamente, mayor inteligencia emocional, por ejemplo, y de una u otra manera, y no se malinterprete, perdemos las vergüenzas, como que ya las cosas, como que ya nos relajamos un poco más, digan lo que digan, opinen lo que opinen, y nos damos el permiso de experimentar cosas nuevas. Las personas que están cerca de la tercera edad o los adultos mayores tienen una libertad para poder vivir su vida de forma tan relajada, pero hay que ir trabajando y reforzando eso en la familia, porque si no, no hacemos nada. Si yo tengo una hija, soy adulto mayor, tengo una hija que me está diciendo, ay no papi, no, así no porque se me cae, no papi, usted no está para eso, no abuelo, usted ya para eso no está, lo que estamos haciendo es limitando, entonces no hay edad, lo que hay es un medio social que me motiva, me impulsa, o no lo hace. Bueno, ahora que yo te dije que me estabas haciendo un favor, me hiciste pensar que sí, que ciertamente en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos hay muchas cosas que tenemos interiorizadas y que decimos así como que nos salen. Luida, sí, sí. ¿Verdad? Y es lo más normal, Randall, es lo más normal. Sí, sí, pero entonces Alan nos hizo una lista de algunas expresiones que son bastante comunes, que son creencias limitantes sobre la edad y vamos a colocarlas para hablar un poquito de ellas y ver qué opinan. Me gustaría también que muchos de ustedes opinen con respecto a estas cosas. La primera es súper común, a mí me la dicen todo el tiempo. ¿Cuántos años tenés? 53. Qué bárbaro, no aparenta su edad, parece 10 años menos. Yo lo tomo como un halago. Como un cumplido. Exactamente, pero lo estoy comenzando a ver diferente ahora después de esta conversación. No aparentas tu edad, mira qué interesante, el problema no es tuyo, vos tenés tu apariencia y listo. Es el constructo de la persona que te lo dice, porque entonces, ¿quién se está imaginando como una persona de 53 años? Exactamente. Entonces, ¿por qué no encajas vos en una persona de 53 años? Sí, eso es bien interesante. Sí. Ahora, yo sí recuerdo que las cosas han cambiado mucho, Alan, porque no sé si es el estilo de vida que llevamos ahora o qué, pero yo sí recuerdo cuando niño, ver personas de más de 50 años y no estaban tan bien como una persona de 50 años en la actualidad. Claro, porque los avances médicos y los estilos de vida han cambiado. Todo ha cambiado, exactamente, y entonces, sí, si era una persona que se veía como más trabajada. El trabajo en el campo era más físico, era más desgastante o bajo el sol. Probablemente sí. Sí. Lo que pasa es que esa persona de 53 años en 1950 te apuesto que se veía mejor que alguien de 53 años en 1900. Claro. Porque esos estilos de vida van cambiando, entonces, hay que ver de dónde viene la referencia. Ok. La segunda, me siento como un chiquillo de 15, dice mucha gente, ¿verdad? Pero podemos ponerle de 25. Vuelvo al punto, ¿por qué no me puedo sentir como un chiquillo de 60? ¿Por qué no me puedo sentir simplemente como un adulto de 60? Bien, tranquilo, porque tengo que hacer la referencia a edades más jóvenes como si supuestamente la juventud fuera igual salud y no necesariamente. La tercera, a mi edad, ¿usted qué esperaba? Y esto es muy común cuando la gente se enferma. Uf, correcto. Es que, no sé, ya está perdiendo la memoria y ¿qué esperabas? Ya tiene 75. La vejez no tiene la culpa, son hábitos. Son hábitos, entonces, ¿a mi edad qué esperaba? ¿Y por qué no esperar a tu edad cosas diferentes? Eso es lo que tenemos que irnos cuestionando. Sí. Luego está, ¿quién lo mete a su edad? Ajá. Ese se lo dicen mucho los hijos a los papás cuando quieren, no sé, incursionar en un deporte, hacer alguna actividad, no sé, que al señor se le ocurrió que quiere subir el chirripó, por ejemplo. O al revés, los papás a los hijos, cuando los hijos quieren hacer algo. No, usted está muy pequeño para eso, ¿quién no meta su edad en eso? También, entonces. En doble vía. En doble vía. Esto es para gente joven. Eso tiene que ver mucho como que sí, con actividades, incluso hasta con ropa. Con ropa, ¿verdad? Con ropa se da mucho. ¿Cómo se lo...? Hay un señor que me encanta, que creo que es un holandés. Búsquelo en ahí, ahorita te paso el nombre. El hombre viste, pero espectacular, baila y todo. Tienes 80 años y se ve maravilloso y yo creo que cuando las personas vamos entendiendo que la ropa no tiene edad porque la ropa no tiene edad, tu saco dice, tu laser dice ¿para qué edad es? No. No. ¿Y por qué puede usar usted con 53 si no alguien con 20 o alguien con 80? Sí, sí. Es uno el que le pone la edad de la ropa. Es cierto. Ojo con eso. Es cierto. También están en la lista eso es para gente joven, yo ya no tengo edad para eso o ah no, papi, mami, ya usted no está para eso. Ahí hay mucho cuidado porque entonces la estructura social, ¿verdad? Edadismo estructural está reforzando la creencia limitante de que ya a su edad ya no puede hacer eso. Entonces hay que tener cuidado con estas partes. Bueno, y tiene la segunda parte este ejercicio que estamos haciendo porque Alan nos puso otra pantallita de cómo cambiar eso a frases positivas y aquí están algunas de las frases positivas que nos da. La edad no tiene la culpa. La edad no tiene la culpa. ¿Qué quieres decir con eso? Que son hábitos. Son hábitos, no es la edad. Son los hábitos de vida que usted ha tenido los que van creándole a usted su forma de vida y su forma, por ejemplo, el ejercicio. Si vos haces ejercicio, por ejemplo, Thais, que usted decía que tenías 30 años y Thais empieza a hacer metódicamente ejercicios durante los próximos 30 años, ¿cómo crees que va a llegar a los 60? Súper bien. Súper bien. Igual si alguien tiene 20 o alguien que tenga 40. Inclusive alguien que ya tenga 60. ¿Cómo crees que va a llegar a los 80? Mucho mejor si no hubiera hecho nada. Si no hubiera hecho nada. Exacto. O para alimentarse. Claro. También para descansar. Claro, Alan, lo que pasa es que a veces tomamos conciencia de estas cosas cuando ya estamos un poquito ya más avanzados en edad. Entonces yo digo que cuanto antes empecemos es mucho mejor. Claro, claro. Pero entonces tenemos que empezar a entender que el envejecimiento y la vejez es una construcción a lo largo de la vida. No a partir de que me voy a jubilar o no a partir de que estoy cerca de pensionarme. Es cierto. Bueno, la segunda frase positiva. La vejez es el triunfo de la vida para quienes saben ir envejeciendo. Qué linda frase. Esa frase a mí me gusta mucho porque realmente es la cosecha también. Por ahí creo que hay una frase que es la cosecha. Es la tercera. La vejez es la cosecha de la vida. La vejez es la cosecha de la vida. Si yo sé envejecer voy a llegar a una vejez feliz y tranquilo. Voy a poder irme a hacer ese tour por Europa una vez jubilado por ejemplo. Una buena y larga vida dice más del cómo de que el cuánto dice más de cómo que de cuánto ha vivido. Ok. Si se ocupa de usted envejeciendo se despreocupa de su vejez. Esa está muy bonita también. Vejez se escribe con V de victoria. Claro. Aquí es muy interesante porque ahí lo que queremos decir es todo el mundo quiere vivir muchos años pero nadie quiere llegar a viejo. Esa es una paradoja. O sea si yo logro vivir bien envejecer bien voy a llegar a tener una vejez con V de victoria. Voy a ser victorioso en esa etapa. Y la única forma de vivir muchos años es llegando a la vejez. Ahora ¿por qué es que le tenemos miedo a la vejez? Porque hay una idea una creencia que nos limita y esto no es de ahora Rambel eso viene de muy atrás los griegos tenían las famosas ambrosías para mantenerse jóvenes Juan Ponce de León buscó la fuente de la eterna juventud siempre digo yo que Cleopatra andaba buscando bañarse en cuanto tipo de leche hubiera para mantenerse joven y estamos estamos ahí por ejemplo desde pequeños nos vienen metiendo ideas sobre que envejecer no es lo bueno socialmente tenemos un entorno que nos está diciendo siempre cuide esto cuídese lo otro cuida con las arrugas cuida con eso lo que estamos hablando al final hay un monstruo al final del camino que nos dice se llama envejecimiento se llama vejez nos trata de no llegar ahí trata de no llegar ahí además Rambel que también hay algo que es muy humano y no nos gusta hablar que nos confronta con la muerte si justamente eso te iba a decir que si que tendemos a pensar digo aunque lamentablemente hay gente muy joven que también mueren niños y gente joven que mueren no sé uno tiende a pensar que con cuantos más años tiene más se acerca a esa fecha en la que tenemos que enfrentarnos con ya a partir de este plano y no nos gusta hablar hablar de eso ni nos gusta pensarlo claro estadísticamente muere más gente menor de 65 años que gente menos de 65 años y es que es el ciclo de la vida o sea terminamos vamos a terminar en algún momento entonces claro como asumimos que la vejez estamos más cerca de morir entonces por eso que no nos gusta la vejez pero aquí la pregunta es ¿cuál es el problema si he vivido la vida que he querido vivir? si llego a esa etapa bien saludable activo cognitivamente con todas mis capacidades tenemos que tenemos que disfrutarla sí sí yo pienso que eso que estás diciendo es como la clave porque porque sí o sea si yo he vivido una vida plena y si ha sido una vida satisfactoria y he logrado lo que me propuse y entiendo que voy a morir exactamente que importa que llegue ese momento exacto porque si yo naturalizo la muerte naturalizo toda mi vida porque sin muerte no hay vida entonces al final si yo naturalizo y hago bien el trabajo durante mis 80 en Costa Rica hay 82 años de esperanza de vida sí 82 años de esperanza de vida 80 90 años tenemos una zona azul sí y si hago bien la tarea me puedo ir tranquilo y puedo disfrutar de una vejez pleno como lo han disfrutado muchísimos personas en Costa Rica sí ve que lindo este mensaje que nos escribe Dilmer Gómez dice yo no me doy por vencido ok dice que él compró el bachillerato y que fue un error de su parte estaba joven logré mucho pero todo se descubre y todo se derrumbó comencé de cero y decidí sacar el colegio de nuevo a mis 42 años hoy tengo 46 y no renuncio al sueño de llevar adelante mi carrera en medicina ok aquí hay dos cosas reconoció que cometió un error muy bien por la juventud muy bien y lo y lo y lo enmendó o sea volvió a comenzar y volvió a estudiar el bachillerato y se quitó todos los estereotipos de que usted no puede estudiar después de cierta edad que la medicina es muy difícil y más para gente mayor que cómo se le ocurre quién sabe seguro se le cayó el mundo encima cuando le pasó eso y que a cuánta gente le dijo no ya listo y el hombre siempre se replanteó su vida y se fue muy bien Dilmer y siga adelante ojalá que ese título de medicina le llegue que nos mande la foto cuando esté estoy seguro que con ese ímpetu lo va a lograr G Salas me dijeron que ya estaba grande cuando comencé a estudiar para sacar mi secundaria tenía 30 años y hoy estoy terminando mi licenciatura con ganas de reintegrarme al mundo laboral y ya con mi profesión espero tener la oportunidad imagínate la inspiración que puede haber en un nieto en un sobrino en un hijo que está viendo a su mamá con 30, 40 años sacando sus estudios de frente claro o los compañeros o los eventuales compañeros de trabajo de o los compañeros de aula en la universidad que usted vuelve y dice cómo yo voy a tener pereza con 20 años y este señor con 50 años está aquí sentado a la par de mí estudiando lo mismo que yo si logramos ver de forma amable y de forma cariñosa el vivir envejeciendo las oportunidades que tenemos vamos a ser inspiración para mucha gente dice soy Bianca tengo 8 años yo leí una vez el caso de una señora de 104 años que fue por por primera vez a la escuela porque quería aprender a leer y a escribir y en su infancia no había podido lograrlo gracias Bianca gracias por este ahora recuerdo aquel cuento de los hermanos Green de Rapunzel cuál es la temática de ese cuento o sea que le cortaba el pelo para rejuvenecer y cómo nos pintaban a la bruja en el cuento como una señora mayor el estereotipo empieza ahí inclusive desde muy pequeños en los cuentos en las narraciones siempre ponemos a los personajes mayores de forma decérpita de forma negativa cuando veremos bien todo lo contrario Clarita Granados la experiencia y los años te van enseñando que nunca es tarde para seguir aprendiendo nada más delicioso que a pesar de tener 60 años todavía se tiene la capacidad el deseo y el empeño de aprender un nuevo idioma dominar un instrumento musical y cumplir muchos retos los adultos mayores pueden seguir aprendiendo lo que quieran lo que sí tiene que tener digamos la sabiduría es de saber el método con el que aprenden la metodología sí cambia pero que pueden pueden Rolando Dávila yo comencé a estudiar a los 39 años y me dieron tantos comentarios en la mayoría negativos hoy con 46 ya soy profesor y me siento realizado y creo que me faltan muchas cosas por hacer él está planteando algo interesante y es cómo hace uno si uno tiene la convicción y uno quiere hacerlo pero hay voces negativas alrededor que te susurran al oído siempre la van a ver Rolando siempre la van a ver y quiero creer que no es gente malintencionada sino que es gente de sus creencias limitantes de su percepción de la edad que está tratando de protegerte de una desilusión de un fracaso si yo tengo esas voces lo que tengo que volver a ver es hacia adentro de mi idea de mi creencia es decir por qué estoy yo aquí y aquí vamos un poco más ligados al propósito de las metas por qué yo quiero ser qué quiero demostrar qué quiero dejarle al mundo y empezar a digamos echarnos carbón como decimos popularmente desde lo que yo quiero por qué yo quiero ser profesor en el caso de él o por qué yo quiero ser abogado a mis 40 años qué me impulsa esto y le aseguro que la mayoría de esas personas que empiezan a edades de 40 en adelante a estudiar no es un tema económico es un tema ya de querer hacerlo no es por ir a cobrar más sino es un tema de realización personal te lo aseguro muchas de esas personas no es por la plata es porque quiero realmente tener ese cheque en mi lista a mí me encanta nuestra comunidad de Facebook porque entre ellos hablan y se contestan y te voy a dar un buen ejemplo Alice Sandy escribe a mí en mi casa me dicen que yo ya no estoy para X cantidad de cosas yo entiendo que me lo dicen porque quieren cuidarme y Edith Vargas le contesta Alice no lo permita su voz interior debe sumarle no restarle exacto muy bien muy bien me encanta eso es así es como así es como se trabaja y si en su círculo más cercano usted nos encuentra ese apoyo yo lo invito le invito a que busque personas en su misma situación o personas que realmente le den ese apoyo y empiece a poner más atención ahí no es que deje hablar de los suyos porque no es la idea pero preste atención donde realmente más le favorece hay tantos ejemplos lindos que nos están escribiendo gracias por todo esto de verdad Doris Rivera yo saqué el bachillerato a los 45 años y a los 55 entré a la universidad a estudiar administración de empresas me decían que para qué vas a estudiar y yo les decía porque yo quiero me pensioné a los 65 pero trabajé en la empresa hasta los 70 años vos sabes que hay mucha gente que te dice para qué vas a sacar una maestría una licenciatura más ya si a tu edad no te van a contratar es que no es un tema que me contraten o no es un tema de realización personal es un tema de saber que yo quise hacer eso y lo voy a hacer y entendemos a la gente que nos quiere proteger pero si usted quiere hacerlo hágalo hay n cantidad de señores que suben el chiripó que hacen que se tiran hacen el deporte de extremos a nivel mundial corren maratones vos sabes que la maratona a más edad mejor rendimiento hay muchos ejemplos gente que nada con 70, 80 años en los polideportivos es maravilloso gente que realmente está sacudiéndose como decimos bueno pero también está la otra cara de la moneda que nos escribe Isabel Cristina Monge dice yo tengo 66 años solicité una tarjeta de crédito tengo categoría A crediticia y un ingreso sólido y me la negaron por mi edad edadismo estructural wow es el edadismo que las instituciones y las empresas lamentablemente todavía están aplicando y aunque hay políticas y leyes y todo que protegen contra eso hay un edadismo solapado y ahí eso es un ejemplo sí Reina Vega tengo 54 años estoy en la licenciatura de mi carrera de bibliotecología tengo 9 años de estudiar con con el colegio y la universidad me parece un sueño lograr metas espero en Dios incorporarme al área laboral pienso que nunca se debe dejar los sueños porque si se puede me siento tan realizada por lograr mi meta muy bien Reina esa es la actitud Cristian Falles es que hay un montón de mensajes que me encantan tengo 60 años me propuse correr a los 53 hice carreras de 5 y de 10 kilómetros voy al gimnasio hago caminatas y sé que puedo dar más mi familia siempre me apoya con mis metas me siento realizada y mi edad no me limita todos los ejemplos que estás leyendo nos validan el título de la conversación romper los límites de la edad todos los ejemplos son ejemplos de que la edad no es ninguna ninguna condición especial obviamente hay temas de salud verdad inclusive temas sociales que podrían limitarnos pero no es la edad no hay que confundir una cosa con la otra cuando la gente dice es que yo ya tengo cierta enfermedad ah es por su edad ah no que esperaba si se le olvidan las cosas no es que no es el tema de la edad es el tema de cómo he venido yo cuidando mi cuerpo cuidando mi mente claro tenemos un video me repetí los datos doña Emi y se va a graduar con 78 años muy bien Vela en la universidad ya está bueno para mí sigue en la universidad ya hice el examen de admisión y espero en Dios que me ayude a graduarme a mis 78 años voy a estudiar educación con énfasis y orientación eso bravo muy bien que lindo gracias por mandarnos ese video por ese espíritu y estoy seguro que lo va a lograr maravilloso maravilloso esos son los ejemplos que realmente tenemos que modelar te quería plantear una pregunta que alguien aquí escribió que me parece que está bien Rocío Morera es la que la hace dice ¿cómo cree usted que se puede estimular a nuestros adultos mayores a que busquen su autonomía sin que se confunda con que se está abusando o descuidándolos a ellos claro yo no entiendo el punto quienes tenemos adultos mayores yo que tengo a mi mamá por ejemplo uno a veces quisiera que fuera más autónoma que se atreviera a más cosas pero hay un límite porque uno a veces piensa bueno es que puede parecer que yo no me estoy preocupando por ella y que la estoy aventurando a que haga cosas que pueden ser riesgosas yo me imagino que por ahí va ese comentario yo al igual que vos bueno yo hasta el último día que mi mamá estuvo en vida yo conviví con ella y era súper súper atrevida en muchas cosas imagínate que se subía a un árbol de aguacate con más de 60 años porque sólo ella sabía bajar los aguacates de forma bien y yo era bueno mi hermano y yo nos persinábamos y estábamos abajo del árbol así viendo hay situaciones en las que sí que hay que ser responsables como adultos mayores y entender cuáles son mis límites por ejemplo con base a una enfermedad o una experiencia pero también los hijos tenemos la responsabilidad de incentivar de poner como la muestra ok está esta actividad está esta actividad ¿qué quiere? podemos apoyarnos y yo lo hice en su momento con alguna amistad de mi papá o mi mamá que sea muy buen amigo y decirle mira es que yo creo que mi tato o mi mamá se meten en este curso pero me ayudas a convencerlo mira hablale vos porque tal vez vos de la misma edad pues lo vea diferente porque a veces es cierto pues ser familia directa a veces como que no hacen tanto caso y eso puede ayudar mucho Randa los por ejemplo los centros diurnos que el gobierno tiene a disposición por medio de la Junta de Protección son lugares espectaculares para que las personas adultas mayores o que están empezando en la vejez tengan esos espacios creativos y libertad los centros diurnos son maravillosos que es diferente al lugar de larga estancia ¿verdad? él va a pasar el día ahí y se divierte y son actividades buenísimas entonces yo creo que es un balance entre lo que la señora o el señor quiere y lo que realmente él consciente y responsablemente sabe que puede hacer y lo que yo como hijo también le permito que quiera hacer no es de mis creencias limitantes sino entendiendo que él tiene o ella tiene que seguir viviendo ¿verdad? porque a veces decimos no es que está muy grande para eso ojo según quién ¿verdad? sí Alan bueno yo yo seguiría hablando con vos toda la mañana pero ya tenemos que ir cerrando y quisiera un mensaje final para toda la gente que nos está viendo para el montón de personas que nos están escribiendo con ejemplos de que estudiaron a cierta edad de que están en la universidad de que tienen más sueños creo que la vida solo hay una como dicen y los límites están en la cabeza yo siempre digo que todo empieza y termina en la mente entonces aunque las circunstancias a veces no nos no nos motiven a eso tenemos que volver a ver hacia adentro ver esa pasión ver esa esa intención de vivir y disfrutar darle darle al máximo con responsabilidad pero darle hasta el final que es que seamos recordados como personas productivas y personas inspiradoras al final de nuestra vida vos quedas estas charlas y estos talleres me imagino que te topas además con un montón de ejemplos como todas estas personas que se escribieron maravilloso o sea yo salgo de ahí ellos que son que retroalimentación eso estaba pensando yo salgo de ahí dejate de excusas muchacho si verdad porque realmente hay cosas muy inspiradoras hay cosas que realmente uno dice wow o sea déjese de tanta vara y vamos yo a hacerlo porque así me digo o sea yo digo mandala parada usted no usted está haciendo usted está hablando y yo que trabajo en esto verdad que uno está mediamente digamos consciente imagínate las personas todo el potencial que las personas tienen hasta el final la edad una etapa más creativa es la vejez aunque más grandes más creativos bueno me quedo con esa frase déjese de tanta vara déjese de tanta vara y hágalo bueno muchísimas gracias Alan ha sido muy interesante esta conversación Alan lo pueden seguir en su página web www.alanloria.com y en redes sociales aparece como Alan Loria C C de Carvajal ok así como está apareciendo en pantalla en este momento ahí hay consejos constantemente y hay mucha información valiosa para para ustedes lindo martes gracias muy amable muchas bendiciones gracias a ustedes también por haber participado tan activamente en esta entrevista me encanta leer sus comentarios les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible así como está apareciendo y en esta entrevista nos vemos en esta entrevista